profundidad el basadre nuevamente ahora la tocó el 10 se mueve el pequeño delantero cuidado que rápido se metió el número 9 salió de 1 de 2 se metió al área puede venir el primero vamos a ver tiro golazo 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 gol del de barrio el número 9 el goleador también de la primera fecha rompió la red después de una espectacular jugada fue descontando rivales uno tras otro se metió al área y ante la salida del arquero se la colocó al par